Días lindos, días frescos, días de calor, ¿por qué no esta opción? Que no solamente podés hacer una sopa fría de remolacha, por ahí no te tientas si te lo digo así, pero te puedo asegurar que es delicioso. Y además son dos recetas diferentes en una, ¿por qué? Porque por un lado podés hacer la sopa y por otro podés tener unos ricos vegetales caramelizados para acompañar cualquier tipo de carnes y muy, muy fácil. Mirá, tengo acá remolacha, tengo cebollas, vamos por parte, y tenía unas hojitas verdes con las cebollas que es orégano fresco que le va a dar mucho sabor. Ahí, muy bien. Tengo unos dientes de ajo que se van a cocinar acá, romero, podés usar tomillo. Acheto, esto es como una ensalada que voy a preparar, sí. Un poquito de acheto que le va a dar una acidez especial. Aceite. Aceite. Vamos a espolvorear con un poquito de azúcar. Ahí estamos. Esta es una técnica muy buena para que puedas confitar o caramelizar cualquier tipo de vegetales. Sabés que está buenísimo hacerlo solo con tomates. Pimienta. Y que me queda nada más. Eso es todo. Lo voy a cocinar. Y esto, como te dije y como te conté, puede ser una excelente guarnición para pollos, para carnes asadas, que a veces no sabés con qué acompañarlos, además de las ensaladas. Esta es una opción que la podés cocinar con anticipación y la tenés reservada y la presentás y queda delicioso. Porque no solamente frío puede ir, sino también caliente. Acá tengo este paso, que lo tengo ya adelantado, lo tengo frío. ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo voy a licuar y lo voy a procesar. Procesamos. Anotá los ingredientes y al final vas a ver el toque que le voy a dar. Lo que te conté, toque final. Un poquito de queso crema que le va a dar una frescura diferente. Tomillo, hojitas así, que ya las tengo sin el tallo. Bueno, lista está. Puede ser una increíble entrada que podés empezar a preparar y a probar para las fiestas. Este fin de semana prepará el arbolito con los chicos, con la familia. Y tentate con nuestras recetas de Lo Nuestro a la Hoya. Y entrá a www.lonuestroalahoya.com.ar Chau.